bienvenidos un día más a mi canal hoy estoy en un juego bien invitado es un juego de arcade de acción de plataformas que bueno lo poco que he visto me ha gustado vale nos movemos con AD obviamente podemos andar con el espacio vale 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 yo únicamente estaba probando las teclas yo únicamente estaba probando como que el que no quiere la cuesta vaya ¿qué? vale vale sigamos vale tenemos torne salto me gusta me gusta con la valentónito usar el teclado más que el razón claro porque con la L puedo hacer esto y con la J hago esto vale 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 espero no liarme vale me gusta me gusta vale entonces con esto muy interesante 10 segundos de reuso no está mal me comí la hostia ahora ahí estamos cuántas cositas ha soltado no me gusta me gusta me gusta vale podemos buscar amigo interesante me gusta vale ah que podemos correr por la pared en serio vale me gusta jajaja está chulo ehmmmm vale vale yo me voy a dar por muerto ya ahí ah vale ostia eso no me gusta vale vale voy a por estos dos ahora si ostia se le llevo a caer encima que no 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 vale no ostia mi vida como va Kiinnen uf jejeje jeje o la espalda por listo ah vale diego se mata no verdad jeje no R para evolucionar como pues me interesa más de las tres me interesa más esta aunque esta es otra habilidad La voy a pillar. Vale, o sea que este efecto se dobla cuando hay más de tres enemigos cerca mía. Interesante. Esto tampoco está mal. Pero no me llega para nada, así que pasando. Ah, bueno, sí, me llega para esto, que estoy tonto, estoy tonto. Claro, tengo 26. Creía que tenía 10, pero no, no. El refrescar son 10. Perdón, perdón, que se me ha ido a mí. Tengo 26. Vale, pues lo pillamos. Y aún se puede aumentar. Guay, guay, me gusta, me gusta. Vale, aquí tenemos la información de nuestro personaje, habilidades, etc. Bueno, pues vamos a continuar. He visto que por aquí hay algo. ¡Hostia! ¡Hala! Entra mal, pero da igual. Da igual. ¿Tú puedes entrar o qué? No puedes entrar. Ja, ja. Pues listo. ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Vale, a ver. ¡Uf! Le ha tenido que doler, ¿eh? Casi me duele hasta a mí. Casi me duele hasta a mí. Qué pesados que son, ¿eh? ¡Hola! ¿Puedo coger esto? Vale. ¿Dónde iba? ¿Tan emocionado? No lo sé. No lo sé. Vale. Vamos a ver. Oye, ¿es una por aquí? ¿Es una por aquí? ¡Lol! Para ver. ¡No! ¡No! No quería caer aquí. ¡No! ¡Gracias! Bueno, tampoco he ido tan mal, ¿no? Tampoco he ido tan mal Este no sé cómo me he caído así, de verdad No lo sé No lo sé Vale Uno menos Vale, esto de antes Perfecto ¿Qué hay por aquí? ¡Una tienda! ¿En serio? Esto hace más daño que lo que yo llevo encima ¡Hostia! ¿Se puede comprar? ¡Lol! ¡Cógelo! A ver cómo va esto Ya, es más tinta Pero mola mucho más ¡Lol! Vale, energía Ah, esto me da más vida Ya, pero ahora sí que no tengo dinero Jeje Vale Este hay que probarlo entonces Jeje ¿Pero en dónde? Vale, el camino es por aquí Vamos a continuar ¿Bajamos? ¡Uh! Vale, teleport Si queremos hacerlo Vale, no quiero bajar por ahí Quiero mirar por aquí Nada Vale, pues hay que bajar por ahí Todo para allá ¡Hostia! A ver No, no, me he equivocado Me he equivocado No quería darle a eso Pero bueno Me estoy quemando un poquito ¿No? ¡Hostia! No sé lo que pasa Pero me encanta ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ahora, 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 ahora Lo he fallado Vale, es que es lenta el arma Jeje ¡No! Tiene que haber saltado Tiene que haber saltado Y ahora, le pegamos Vale, pues ya está Ahí está el truco Ahí lo tenemos Jeje Y ahora Ahí estamos Venga, vuelve Ahí estamos No puedo estar en cooldown Jeje No puedo Vale, vuelvo otra vez Vale Ahí estamos Casi pierde Por ir de cabeza Por él Jeje Por ir de cabeza Por él ¡Hostia! Eh... Me gusta esto Sí Me gusta eso Y... No puedo comprar mal Podría comprar esto Vale Vamos Vale, ya está Vamos a continuar Me mola, eh Me mola, me mola Me mola bastante Me mola bastante Vamos Me mola bastante Eh... Me tocaba echar contra eso ¿En serio? Estoy muerto, estoy muerto Entra con poca vida Estoy muerto No, me he comido eso No Qué mal Bueno, pues voy a dejar por aquí ¿Lol? ¿Me mola? Me mola En fin Voy a dejar por aquí el gameplay Espero que os haya gustado Media de lo posible Si es así Ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse ¡Suscríbete al canal!